Buscarlo y anhelarlo de su corazón, porque es lo único que llena. Yo le comentaba a David esta tarde, le decía que a veces cuando uno busca a Dios, no siempre se siente, pero cuando tú no lo sientes, te quedas con esa hambre, te quedas con esa tristeza, como que quieres sentir a Dios. Por eso decía Job que no le preocupaba que no lo sanara, él no quería que lo sanara a Dios, le preocupara que no sentía la presencia de Dios, que Dios no lo sentía, es lo que le preocupaba a Job. Y tenemos que preocuparnos nosotros cuando no sentimos, pero a veces, lamentablemente, nunca lo hemos sentido, por eso no anhelamos esa presencia, pero a veces cuando uno se mete uno con Dios, Dios en su misericordia nos toca, nos toca y sentimos esa presencia que llena y que queremos más día tras día. Por la misericordia de Dios yo le doy la gloria y la honra a Dios por ser tan bueno, le doy gracias por su misericordia, porque hasta el día de hoy Dios me ha ayudado, le doy gracias a los pastores que siempre han estado apoyándome en todo, que Dios los bendiga mucho, estamos orando por ellos, que Dios los siga bendiciendo, los siga restaurando, porque los amamos en el amor de Cristo, ¿verdad? Tenemos que amarlos en el amor de Cristo, porque Él es el único amor sincero, bendito sea el nombre del Señor, le damos toda la gloria al Señor, y yo de verdad, le decía a Dios, Señor, yo no quiero predicar, Dios mío, yo no quiero predicar, porque a veces uno se cansa uno de escuchar palabra de hombre, queremos escuchar palabra de Dios, y yo le estaba pidiendo, Señor, Dios mío, que seas Tú quien hable, que seas Tú, Señor, quien toque los corazones, porque a veces no vemos manifestación, porque Dios es el hombre, y el hombre no puede hacer nada, así pueda hablar, y brincar, y patalear, como dice el pastor, nunca va a haber un cambio, porque cuando Dios habla, la persona tiene que cambiar, cuando Dios habla, va a hacer algo en el nombre de Jesús, la gloria y la honra está para el Señor, yo le doy de verdad toda la gloria al Señor, le digo, Dios mío, ayúdame día tras día, a darte toda la gloria y toda la honra, porque de verdad, aquí en la presencia de Dios, le comentaba hoy a David, y le decía, por primera vez en mi vida, yo estoy luchando por servirle a Dios, y quiero agradarle, quiero servirle, porque yo no me quiero morir sin conocer a Dios, yo no quiero morirme sin saber quién es Dios en realidad, porque hay veces que pasamos 20, 30 años en la iglesia, y no conocemos a Dios, ni siquiera lo hemos sentido por pasada, y eso es una tristeza, tenemos que anhelar la presencia de Dios, Dios es real, cuando Dios te toca, Dios cambia, cuando Dios de verdad te toca, hay un cambio en tu corazón, a veces te pueden llamar loco, te pueden decir, tú estás loco, pero a veces cuando tú no sientes a Dios, te sientes impaciente, quieres sentir Dios en tu vida, a veces yo me paso a mi casa y me la paso paseando, y son la una, las dos de la mañana, digo, Dios mío, ¿por qué no me toca, Señor? Ayúdame, yo quiero ir a dormirme, pero quiero sentirte, Señor, y de verdad, la gloria sea para Dios, a veces pensamos que Dios no es real, porque no lo creemos, porque no lo conocemos, pero de verdad, Dios es grande, Dios es grande, tenemos que conocerlo, de verdad, hay que buscar a Dios día tras día, no importa, hay que poner a Dios, de verdad, en primer lugar, bendito sea Dios, porque Dios nos da privilegio, yo le doy la gloria, la honra a Dios, y le doy gracias a Dios por David, que bendito sea Dios, que Él me da la oportunidad, y estamos tratando de buscar a Dios, de verdad, hay veces que yo quisiera estar todos los días, buscando a Dios, pero lamentablemente por el trabajo, pero de verdad, esfuércese, esfuércese y sean valientes, porque es promesa de Dios, Dios siempre estará con nosotros, y el que lo busca, lo encuentra, bendito sea Dios, yo le doy toda la gloria y toda la honra a Dios, y le pido día tras día que me ayude a ser humilde, que no crezca yo yo, sino que Él crezca en mí, porque Él tiene que crecer, no nosotros, nosotros tenemos que menguar día tras día, porque cuando crecemos, nos desviamos, Padre Santo, tenemos que tener cuidado y pedirle a Dios que nos ayude a ser día tras día, como Él quiere que seamos, como Él quiere que seamos, tenemos que decirle que nos ayude, que cambie todo esto que hay en nuestro corazón, porque lamentablemente, todo lo que es del humano no sirve, bendito sea Dios, solamente Dios, solamente Dios cambia, solamente Dios transforma, nosotros podemos ir a donde queramos, al doctor, a ver un psiquiatra, a lo que seramos, pero solamente Dios cambia, cuando Dios viene a tu vida, Él te va a cambiar, cuando tú busques a Dios de corazón, Dios te va a transformar, yo te lo aseguro en el nombre de Jesús, bendito sea Dios, la gloria y la honra sea para Dios, tenemos que decir adiós, día tras día, hermanos, de verdad, la gloria sea para Dios, yo los otros días estaba orando, bendito sea Dios, para la gloria y la honra de Él, porque no lo quiero, ni quiero nada, yo solamente quiero ser un siervo humilde y inútil en su presencia, para que Él se glorifique en mí, porque dice la Biblia, que en lo vi lo despreciado, Él se glorifica, bendito sea Dios, yo le estaba diciendo a David, de verdad, a veces da una tristeza, yo el otro día orando, porque Dios todavía sigue hablando al corazón, el que no le habla a Dios es porque Dios no lo busca, pero Dios habla al corazón, no esperes que venga un predicador, no esperes que venga alguien, porque búscalo, Dios te va a hablar en tu corazón, porque ahí es donde Dios habla, y yo decía, Dios mío, ¿por qué este sentir, Señor? y me hacía sentir el sentir del pastor, bendito sea Dios, para la gloria sea de Dios, y yo me daba tristeza y me daba cuenta lo que siente el pastor, cuando nos empuja, cuando nos dice, lleguen temprano, busquen a Dios, y a veces es una tristeza ver como el pueblo llega como si no le importara a Dios, lamentablemente hay un pueblo que se ha alejado del amor de Dios, y Dios me lo ponía a mi corazón, y yo le decía, Dios mío, te misericordia, te misericordia por tu pueblo, porque lamentablemente estamos lejos de tu presencia, lamentablemente estamos lejos de ti, a veces decimos que te buscamos, pero yo le aseguro que hay mucha gente que no ora, y eso no es de Dios, y yo le decía a David, lamentablemente es algo triste, que Dios nos ayude y que tenga misericordia, pero el cristiano que no ora está muerto, porque no puede estar vivo, una gente que no coma no vive, una gente que no come no puede estar vivo, puede aguantar un día o dos, pero se va a morir, y así pasa, así hay mucha gente, porque Dios me lo ponía a mi corazón, el otro día clamando aquí me ponía a mi corazón, y decía, Señor, ¿por qué esta pesadez? y me ponía a clamar, hay que clamar, hay que gemir, y a veces es lo mejor, llorar en la presencia de Dios, porque bendito sea Dios en su misericordia, Dios todavía me ha tocado, y yo he sentido ese sentir ese deseo, digo, Dios mío, Padre, levántame, alguien se tiene que poner en la brecha, alguien tiene que despertar este pueblo, alguien tiene que romper estas barreras del diablo, que se ha metido la iglesia, y no deja crecer, Dios de la gloria, te pido que tengas misericordia, y a veces cuando tú te pones en el Espíritu, no hablas tú, es el Espíritu Santo, y ya no eres tú quien clama, es él, y dice, Dios mío, Señor, ¿por qué esto? pero a veces hay que buscarlo de verdad, tenemos que enamorarnos de Dios, bendito sea Dios, hay cosas que a veces pensamos que le agradan a Dios, lamentablemente es una tristeza, Dios es real, y Dios aún sigue hablando, Dios sigue levantando, y Dios quiere una iglesia que de verdad lo amen, porque el amor se ha enfriado, la gente dice, te amo, pero dice de dientes, tenemos que pedirle a Dios que ponga ese amor, ese amor que todo lo puede, que todo lo soporta, que no hay nada para Él, que nos aparte de su amor, bendito sea Dios, y yo entendía, cuando tú te metes con Dios, aprendes a entender a Dios, y le dices, Señor, de verdad, de misericordia de tu pueblo, porque lamentablemente tu pueblo está lejos, Señor, de misericordia, Señor, yo le decía, Padre de misericordia, Dios mío, yo quiero agradarte, yo quiero servirte, ayúdame, Señor, a no ser uno más del montón, ayúdame, Señor, a no ser uno más del montón, porque Dios ya está cansado de venir a la iglesia, y estar ahí, ¿cuál era el propósito de Dios? Dios no te llamó para que estés ahí, Dios no te llamó para que estés sentado, tú tienes que hacer algo, tienes que levantarte por esta iglesia, ¿cómo se va a levantar la iglesia? Si nadie se pone en la brecha, ponemos lamentablemente a todo, a todo antes, primero de Dios, y Dios no se va a glorificar así, Dios no quiere el segundo lugar, Dios quiere el primero, que es el primer lugar en tu vida, pregúntale a Dios, Señor, ayúdame, qué lugar estoy, Señor, qué lugar te pongo, Dios mío, te misericordia, yo le decía, Señor, ¿por qué, Señor, por qué? Yo llegaba los otros días tempranito, porque a veces cuando empezamos a buscar a Dios, de verdad que Dios responde, y Dios da una hambre, una necesidad, yo me había ido adelante, porque quería llegar a la iglesia, para la gloria sea de Dios, no para nadie, para la gloria sea de Dios, yo llegué a las seis y media aquí, y me gozaba, porque yo estaba aclamando a Dios, y Dios se glorifica, Dios te habla, y Dios hace sentir su presencia, eran las siete, eran las ocho, y había unos cuantos hermanos, digo, Dios mío, por eso dices que no hay amor, porque tú no puedes amar a alguien que lo dejas en primer lugar, y un último, a veces cuando uno se enamora a uno de la novia, uno quiere unos tardar diez, quince minutos, una hora antes, pero para Dios no, lamentablemente, que Dios nos ayude, pero el amor de Dios se ha alejado, el amor de Dios se ha enfriado nuestras vidas, y mientras no nos enamoremos de Dios, nunca vamos a poder ver la gloria de Dios, porque Dios todavía sigue levantando, Dios todavía sigue levantando, ¿cuántos creen que Dios levanta? ¿cuántos creen que Dios habla? yo le dije al Señor, ya estoy cansado, estoy cansado de esta vida, Señor, no quiero ser yo, habla tú, Dios mío, yo no soy nada, yo soy algo inservible, yo soy algo que no sirve, ¿quién es tú, Señor? ¿quién se mueva, Dios mío, Señor? ¿cuánta gente se para aquí y habla, Dios mío? no parte de ti, es en la carne, tenemos que meternos en el Espíritu, porque Dios no va a glorificarte, Dios no va a hablarte, si tú no te metes, benditos a Dios, le pido a Dios que nos ayude, porque Dios todavía sigue hablando, Dios todavía sigue hablando, el que tenga oídos que oiga, benditos a Dios, Dios, yo les exhorto en el nombre del Señor, de verdad, enamórese de Dios, de verdad, hay que enamorarnos de Dios, yo soy mis oraciones, le digo, Señor, ayúdame a amarte, ayúdame a amarte, de verdad, Dios mío, Señor, que no sea uno más con máscara, que no sea un hipócrita más, Señor, la gente se para aquí con una cara, pero lamentablemente es otra, bendito es el nombre del Señor, la gloria y la honra sea para el Señor, Señor, yo me estoy cansando, de verdad, me estoy cansando, y a mí no me importa, porque yo estoy aprendiendo a depender de Dios, a mí el que me suple es Dios, a lo mejor puedo llegar a mi trabajo tarde, pero Dios me va a suplir, porque yo dependo de Dios, no dependo de nadie, ni del trabajo, ni de nadie, yo quiero depender de Dios, si alguien quiere conocer a Dios, tiene que aprender a depender de Él, no del trabajo, porque lamentablemente piensas que por una hora más, vas a ganar más, ¿de qué te sirve de ganar el mundo si perdieras tu alma? Bendito sea el nombre del Señor, de verdad, hermanos, hay que amar a Dios, hay que luchar, hay mucha gente que puede llegar temprano, que puede estar aquí orando, porque no buscan a Dios, porque no hay amor, es una mentira, es una mentira, yo por eso me ponía a platicar con otros días, con un muchacho, y le decía a Dios, y me hablaba en la canción de, de la niña de tus ojos, y me decía Señor, que esa canción está bien dicha a los principios, pero lo último está mal dicho, porque dice, te amo más que a mi vida, y me decía Señor, es una mentira, es una palabra muy fuerte, yo por eso ahora, cuando canto algo, digo Dios, Señor, ayúdame, yo quiero enamorarme de Ti, y no quiero fingir, porque esa palabra está bien dicha al principio, pero decir, te amo más que a mi vida, es una palabra muy fuerte, que si Dios nos parara uno por uno aquí, yo creo que nadie resistiríamos, porque lamentablemente, es una palabra mal dicha, y de verdad, cuando tú empiezas a buscar a Dios, Dios te empieza a decir, dónde está el mal, Dios te empieza a decir, dónde está el mal, pero a veces no lo buscamos, de verdad, yo no sé, yo le decía Señor, cómo la gente puede vivir sin presencia, cómo la gente puede vivir sin presencia, cuál es su objetivo, venir a la iglesia y sentarse, ese es hacer un montón más, hacer uno más del montón, dónde está, dónde está, dónde está tu propósito Señor, dónde está tu propósito, dónde está Señor, Dios mío Señor, ayúdanos, te pido que te glorifique Señor, en esta hora, quiero agradarte, quiero glorificarte, quiero exaltarte Señor, que no sea yo yo, que seas tú Espíritu Santo, tú sabes, tú me conoces Señor, tú sabes que yo quiero, deseo buscar tu presencia, tú sabes que yo quiero amarte Señor, no importa los problemas, las circunstancias, yo quiero amarte, porque yo quiero creerte a ti, yo quiero creerte a ti, ya me cansé de creerle al diablo, lo reprendo en el nombre de Jesús, bendito sea el nombre del Señor, hermanos, Dios sigue hablando, hermanos, Dios habla, yo a veces me pongo, de verdad bendito sea Dios, por la misericordia de Dios, a veces estoy en los cultos, y Dios me quebranta, y empiezo a llorar, por la misericordia de Dios, y digo Dios mío, hay gente que viene, y se aburren, y no sienten nada, porque están muertos, están muertos espiritualmente, una gente que no busca a Dios, que no ayuna, que no ora, que no se mete en la palabra, no puede estar vivo, está muerto, y Dios habla a los vivos, no a los muertos, benditos a Dios, la gloria y la honra, sea para ti, de verdad, yo le decía a Dios, y me estaba luchando, Señor, Señor, dime Señor, yo no quiero, yo no quiero ir, Señor, ve tú, Dios mío, Señor, habla, Espíritu Santo, ya no quiero escuchar más, voz de hombre, el hombre no puede hacer nada, como la iglesia va a cambiar, si el hombre no se somete, ahí es un sometimiento, yo le decía a David, no todo el que se para en el púlpito, habla de parte de Dios, guiado por el Espíritu Santo, como antes, ocurrían milagros, como antes, se movía Dios, y cambiaba la gente, ¿por qué? porque esos hombres, eran guiados por el Espíritu Santo, no hablaban ellos, era Dios, y ahora, ¿dónde están los cambios? no hay nada, porque mientras el hombre siga hablando, Dios nunca va a romper cadenas, mientras el hombre siga hablando, Dios nunca va a hacer un cambio, aunque te hablen y te hablen, si no es Dios, no vas a cambiar, porque Dios tiene que abrir, tiene que romper esas cadenas, y tenemos que romper ese hielo, en el nombre de Jesús, así, pase lo que pase, créele a Dios, y dile Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras, soy tu siervo, soy inservible, no soy nada sin ti Señor, yo camino por tu presencia, yo camino por tu misericordia, Dios mío Señor, tu misericordia, de tu pueblo Padre, levanta Señor, yo sé que todavía hay gente que ama a Dios, y yo sé que hay gente de verdad, que de verdad dobla sus rodillas, pero, Dios quiere hablarle a toda esa gente, que por una y otra cosa, han dejado a Dios, busquen a Dios, mientras pueda ser hallado, humillese ante Dios, yo sé que a veces es difícil, de verdad, bendito sea Dios, la gloria sea para Dios, yo a veces, le decía a David, yo no puedo dormir, sino oro, yo no puedo dormir, sino oro, a veces Dios mío Señor, tengo que orar, tengo que orar, los otros días, quise dormirme a las nueve, y estaba yo, durmiendo, pero como despierto, sabía que no había orado, y dije, me voy a parar a las once, y no me paré, pasaron las doce, la una, no, y le dije, a mi esposa, pon la alarma a las tres, y me tuve que parar, porque yo sentía, sentía que algo, no estaba bien, cuando yo no oro, siento que, que ando descubierto, siento como que no, no ando bien, y a veces me da una tristeza, hay veces que yo a veces, cuando no oraba, ahora ya cambió mi rutina, porque el diablo, a veces se mete, que es cochino, que el Señor lo reprenda, este, yo oraba a las tres, y últimamente, ya no, sonaba la alarma, entonces dije, diablo, yo voy a seguir orando, porque me paraba, y no oraba, porque, unas veces me pasó, porque no sonaba, y ya eran las siete, o a las seis, y yo ya no me siento bien, ahora esas horas siento como feo, como, como que veo que ya va a salir el sol, y ya no me siento bien, de verdad, bendito sea Dios, y dije, ahora me voy a esperar hasta las doce, de las doce para adelante empiezo, y a veces son las dos, a veces son más de las dos, si me duermo, porque tengo que ir a trabajar, pero hay veces que yo quiero estar, digo, Dios mío ven Señor, Dios mío ven, te estoy esperando Señor, ¡Gloria a Dios! Saben, saben que Dios, saben que Dios, nos espera todas las mañanas, porque dice la palabra, quien es el hombre, para que lo visite todas las mañanas, y quien es él, para que en él ponga su corazón, y lo examine a cada momento, Dios nos está examinando, porque Dios quiere un pueblo santo, Dios quiere un pueblo limpio, Dios quiere un pueblo sin manchas, sin arruga, bendito sea Dios, y a veces mucha gente dirá, están locos, sí, sí estamos locos, pero cuando tú, sientes la presencia de Dios, y cuando tú de verdad, sentido a Dios, de verdad, tú no te llenas, tú quieres más, y dice Señor, Señor, tócame, yo a veces vengo, en las mañanas aquí, le digo Señor, yo vengo con un propósito, yo quiero que me toques Señor, yo quiero que me toques, quiero sentir tu presencia Señor, a veces estoy aquí, pidiéndole a Dios, que tenga misericordia, y de repente, Dios empieza a hablar, y a pedir por el que Él quiere, porque tenemos que dejar, que el Espíritu pida, conforme Él conviene, bendito sea Dios, de verdad hermanos, yo le doy toda la gloria a Dios, estoy luchando, luchen de verdad, yo los amo, en el amor de Cristo, de verdad, el único amor que ama, el verdadero, es el amor de Cristo, el amor del humano, es mentiroso, el amor del humano, no aguanta los problemas, pero el amor de Cristo, Él todo lo puede, todo lo supera, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, no se goza de la injusticia, más de la verdad, bendito sea Dios, yo le pedí a Dios Señor, ponme de ese amor, ponme de ese amor, ponme un deseo, ponme una pasión Señor, porque Dios mío Señor, está así tu pueblo, y Dios es grande, y misericordioso, le doy toda la gloria a Dios, verdad, y a los pastores, de verdad, al pastor, a mí, ahí está mi esposa, el pastor, siempre me ha ayudado en todo, bendito sea Dios, que Dios lo bendiga mucho, que Dios lo bendiga mucho a Él, y a la pastora, siempre oro por ellos, verdad, no lo digo para que, digan, es para la gloria, la gloria de Dios, porque Dios me conoce, y yo estoy delante de su presencia, y yo no estoy mintiendo, Dios, yo oro por mis pastores, para que Dios los siga levantando, los siga guiando, les siga dándose deseo, verdad, porque a veces el diablo ataca mucho a los pastores, será el pastor atacado, ahora las ovejas se dispersarán, dice la Biblia, el diablo siempre quiere meterse con los líderes, pero tenemos que ponernos en el vallado, tenemos que ponernos nosotros a guerrear, digo Dios, me ayúdame Señor, a ponerme, a levantarme Señor, a ponerme en la brecha, como la gente va a venir, como la gente se va a levantar, alguien se tiene que levantar, y ponerse en la brecha, lamentablemente los bancos están cómodos, pero de verdad, de verdad, cuando uno se cansa uno de estar sentado, cuando uno se cansa uno de estar ahí, uno no se siente uno cómodo, digo Dios mío, otro día más, y que hice Señor, ayúdame Señor, ponme un deseo por las almas, ponme un deseo Señor, por algo Señor, ayúdame, dime que me llamaste, ayúdame a tener tu propósito, porque hay mucha gente, mucha gente que a veces se desespera, pero Dios nunca llega tarde, Dios nunca llega tarde, Dios siempre está en control, benditos a Dios, aunque pensamos que a veces, este, estamos pasando situaciones, todo el mundo para problemas, a veces de verdad, Dios le bendiga, de verdad, yo los amo en el amor de Cristo, a veces ponemos excusas, y decimos trabajamos, ¿quién no trabaja? ¿Quién no trabaja? Todos trabajamos, es una mentira, de verdad hay que dejar eso, porque eso Dios, no nos va a justificar, porque es una mentira, todos nos cansamos, todos nos cansamos, pero cuando tú de verdad, quieres agradar a Dios, a ti no te importa eso, yo me canso, me trabajo, yo también trabajo, yo también trabajo, yo trabajo, pero a mí no me interesa, porque yo he reconocido, que la fuerza me lo da Dios, la fuerza me lo da Dios, y Dios me va a seguir dando fuerza, hay veces que, luego mi esposa me dice, a ver, quítate tus lentes, y me dice, mira esas ojeras, a mí no me interesan, las ojeras, yo con ojeras o sin ojeras, yo voy a tratar de llegar, en el nombre de Jesús, porque Dios me llamó, para un propósito, yo tengo que, que traer mi familia, benditos a Dios, Dios está orando, verdad, benditos a Dios, no sé, el que le crea a Dios, Dios va a orar, el que no le crea, no, no va a orar, porque a veces Dios, tiene que ver la fe, pero, Dios está orando, benditos a Dios, le doy gracias, a la pastora, porque, siempre nos da estas partes, y yo, decía Señor, pero, yo quiero, yo quiero hacer la voluntad tuya, ayúdame Señor, quiero agradarte, quiero servirte, de verdad, en el nombre de Jesús, yo este, quiero cantar una, una, una alabanza, que, que yo no soy cantante, pero para Dios, si me vuelvo cantante, en el nombre de Jesús,